Aclaremos una cosa ahora mismo Nunca en mi vida he hecho daño a nadie que no se lo tuviera más que bien merecido ¿Lo entiendes? Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra Y no los rompo por nadie, ¿lo entiendes? Cada cual acuestas con su propia cruz Espiral de mierda donde escasea la luz Defectos allá arriba, aquí abajo son virtud Perdimos casi todo y poco a poco la salud Es la muerte sin ley, acechando en cada esquina Observando la tragedia que a todos contamina Vivimos como podemos dentro de esta oligarquía Hacemos lo que debemos pa' llegar a fin de día Golpean a la puerta, espero que no sea la bofia Es tan solo mi vieja, ebria y hasta las encías Aprendimos a sobreponernos de toda carencia Siempre a la altura de cualquier circunstancia Ganándonos el pan con amor y constancia Elecciones que tomamos casi sin importancia Acaban definiendo como hostias en la infancia La mierda nos salpica manteniendo esa distancia Las reglas son las reglas, si el juego no cambia De igual la época si nos mantienen en Bavia Babilonia y sus demonios con labia Sobrevuelan este páramo impregnándolo de rabia Todos lo saben pero pocos hablarían Minorías que controlan a la inmensa mayoría Pirámides tenidas de dolor y sangre fría Iluminando la zona como putas en gran vía Cada cual acuestas con su propia cruz Espiral de mierda donde escasea la luz Defectos allá arriba, aquí abajo son virtud Perdimos casi todo y poco a poco la salud Esperanza un bien escaso por el que moriría Por el que mataría pero el estado intervendría Políticos del caos en su causa arderían Al diablo lo que es del hueso decían Asuntos por resolver y el móvil sin batería Si en verdad importase allí ya estaría Por el valle de las sombras con valor caminaría Y a pesar de las palizas recibidas sonreiría Para juzgar primero, comprender toda la historia Maldita noria, fracaso, victoria Dueños de nuestro tiempo, de nuestra trayectoria Aunque la perdamos, seguirá nuestra memoria Donde hay soberbia, no hallarás misericordia Solo odio alimentándose de la miseria Millones de mundos, de enfoques tía Nos rendimos feria, banderas o ideologías Hermanos repartidos por el mundo son familia De igual la raza y el idioma son mi familia El respeto no se compra aunque algunos lo intentarían La causa por encima de uno y su chulería Suele pasar que el peso al fondo nos arrastraría Por eso hay que saber llevar la carga cada día Dejar todo en orden antes de la gran ausencia Y cuando ya no estés, ten en falta tu presencia Cada cual acuestas con su propia cruz Espiral de mierda donde escasea la luz Defectos hay arriba que abajo son virtud Perdimos casi todo y poco a poco la salud No hay tanowany turn M prendas en falta de la luz M aboutas la luz Borja de mierda donde escaneo tu body M aboutas la luz deuminata quexende